Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Arturo Gómez García. Soy estudiante del sexto semestre de la especialidad de técnico en programación en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Nº 91 de la ciudad de Estepec, en el estado de Oaxaca. Y en esta ocasión les presentaré a Susanito, robot autónomo medidor de temperatura corporal apoyo para reducir contagios en filas. Susanito es un robot autónomo capaz de tomar la temperatura corporal de las personas que se encuentran formadas de una fila. En la parte superior contamos con un display que nos muestra la temperatura y la distancia a la que las personas se encuentran. También con un sensor ultrasonico, el cual nos ayuda a saber si la persona se encuentra cerca. También con un sensor de temperatura infrarrojo. En la parte del medio de Susanito contamos con un sensor infrarrojo, el cual nos sirve para la bomba de gel. Además de otro sensor infrarrojo que nos controla un servomotor, al cual están unidos un sensor infrarrojo de temperatura y un sensor ultrasonico. En la parte inferior contamos con la bomba, la cual se activa únicamente cuando el sensor infrarrojo detecta la persona. El prototipo se basa en el lenguaje Arduino, en este caso usamos una placa Arduino Mega, ya que contábamos con muchos componentes y el Arduino Uno nos abastecía las salidas. También para la cabeza usamos una caja con la que ya contábamos, la cual es una caja de galletas. Para el cuerpo usamos un tubo de metal, que también es un material reciclado. Y para ocultar los cables en la parte de atrás usamos canaletas, las cuales teníamos y también las fertilizamos. Para lo que sería la base del robot, usamos una caja de metal con la que ya contaba en casa. Simplemente buscamos una tapa que pudiera quedar a la perfección con esta. Inicialmente, su sanito empieza a avanzar hasta detectar una línea negra. Esto gracias a un sensor seguidor de línea que se encuentra en la parte inferior del mismo. Cuando su sanito se encuentra en la línea negra, la persona tiene dos opciones para tomar su temperatura. Una sea en la parte superior u otra será en la parte del medio. Ya que este sensor está hecho para las personas que se encuentran en silla de rueda o son de baja estatura. Para tomarse la temperatura en la parte superior, la persona tiene que acercarse a una distancia menor a 5 centímetros del sensor. Para el uso del sensor que se encuentra en la parte de medio, la persona tiene que acercar su mano al sensor infrarrojo que se encuentra de este lado y después acercarse para tomar su temperatura corporal. Una vez su sanito detecta la temperatura de la persona, éste emitirá un pitido y después de esto comenzará a avanzar. Una vez su sanito llega a la línea negra, inicialmente la persona tendrá que acercar su mano al sensor infrarrojo que se encuentra en el lado derecho para poder dispensar el gel. Posterior a esto, la persona tendrá que acercar su antebrazo o su frente al sensor que más se adapte a su necesidad. Cuando toma la temperatura, hay dos condiciones a respetarse. Si la temperatura es menor a 38 grados, su sanito simplemente va a avanzar, pero si en dado caso la temperatura llega a ser mayor a 38 grados, éste se detendrá aquí suficiente tiempo, además de que sonará una alarma. En continuación podemos apreciar el funcionamiento de su sanito cuando detecta una temperatura alta. Para este caso, frotaré un poco mis manos para poder generar ese calor. Y cuando su sanito detecta la temperatura alta, éste emite un pitido durante 10 segundos y también alerta que la temperatura es alta. Esto para que las personas encargadas de él se acerquen a la persona que tiene su temperatura alta y le pueda pedir que se retire de la fila. Y bueno, para concluir, su sanito es el primer proyecto en el cual yo estoy trabajando. Inicialmente yo tenía conocimientos en lo que era la electrónica y mucho menos en Arduino, pero yo ya tenía mis conocimientos previos en programación, así que con ayuda de mis asesores pude lograr desarrollar a su sanito. Y gracias a su sanito, mi panorama para el desarrollo de proyectos se ha ampliado y en un futuro espero desarrollar y crear más prototipos en beneficio a la sociedad. Gracias. Gracias.